Tú me dices, ¿estamos grabando ya? Estamos grabando. Dímelo champ, oye, es bien fascinante ver cuál es el rumbo que tomará X o Y Industria con esto del web3, yo creo que estamos viviendo un cambio. Para el que no sabe lo que es el web3, es la descentralización del internet como nosotros lo conocemos. Bueno, básicamente que la construcción de cosas en ella sea puesta en manos de las personas, que las personas sean los que construyan y en lugar de corporaciones ser dueños, pues que las personas, que las comunidades sean dueños de cosas que tienen que ver. En esta versión descentralizada de lo que es el internet, que es el web3. Básicamente el concepto que gobierna Espacio de Cripto, que es quitar el poder de las instituciones y los grandes jugadores, y poner el poder en las personas. Y por eso es que este es un concepto tan poderoso desde mi punto de vista. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de que Ozuna... Ozuna lleva tiempo coqueteando con Cripto, con los NFTs. Él ha sido bastante vocal acerca de ello en muchas de sus redes sociales. Cosas aquí, cosas allá. Pero hace poco anuncia que su nueva gira, Howard Bay y Solana, van a estar haciendo unos NFTs que van a estar corriendo en esa plataforma y entiendo darán acceso a los fanáticos y a muchas cosas. Y esto está bien interesante. Ozuna, en mis ojos, es uno de los inversionistas más inteligentes que tiene el género urbano. Esto es una opinión. No me caigan encima. A lo mejor es porque él ha hecho excelente trabajo dejando saber qué es lo que está haciendo con sus inversiones. A diferencia de otras cosas que son más pulcros, más parcos a la hora de dejar saber si están invirtiendo en algo y en qué están invirtiendo. Yo creo que Ozuna ha sido una de las personas más abiertas al diálogo. Mira, en esto es en lo que estoy invirtiendo. Dijo que invirtieran en Deutsche cuando estaba en un peso y pico y todo el mundo se fue en Drawdown, pero esos son otros 20 pesos. Y en Auto también. Y Auto estaba en 12 mil y pico y, pues, tú supiste. Pero nada, cabe destacar como quiera que el tipo es un visionario de siete padres cojones, desde mi punto de vista. Él ya hizo una pequeña colección de NEPTIS, creo que, ¿verdad? Unos ositos que puedes ver en OpenSea. Y movió, todo a través de ellos. Habiendo dicho esto, me emociona lo que está pasando en la industria de la música en específico. Muchos de ustedes a lo mejor saben, muchos de ustedes no. Yo trabajé en la industria de la música por muchos años. Fundé una casa disquera. Me emancipé para poder fundar esa casa disquera sobre la música. Es algo que llevo bien cerca de mi corazón. Y me emociona lo que está pasando con los NEPTIS y la música, porque siento que es una industria que puede ser afectada a gran escala por esta nueva tecnología. Pienso que el término de distribuciones por música puede ser revolucionado mediante los NEPTIS. Pienso que el acceso a conciertos puede ser revolucionado mediante NEPTIS. Pienso que momentos memorables pueden ser grabados en la historia mediante NEPTIS, de una manera que no se puede hacer en un video. Y darle al fanático un pedazo de ese artista y que el fanático se sienta que recibió eso del artista especialmente. ¿Qué opinas tú, Andy? Yo creo que es una buena movida de poder mover una gira. Primero, estaba buscando la información de que fuese mucho más certera en que básicamente sí es el auspicio muy grande de Solana. O sea, no por terceras personas. Así que es una negociación directamente con Solana. Es un buen posicionamiento ya para quien no sepa, Solana es un blockchain donde se ha enfocado, en smart contracts. Y es 10 veces más rápido que Ethereum, ¿cierto? Este... So que al utilizar... Más barato también. Es más barato. Entonces ahí es donde yo iba. O sea, estamos hablando... Por mucho más barato. Por mucho más barato en el fin. Yo creo que en el caso de un inversionista, no voy a utilizar su nombre, sino yo como inversionista, voy a utilizar la red de Solana como la plataforma de mover una gira o posiblemente mis proyectos. Es grande porque es un blockchain que está en constante crecimiento. Todavía yo entiendo que está en etapa prematura, ¿sabes? Está iniciando todavía. Yo creo que le queda mucho más por crecer. Se va a posicionar grandemente en un futuro. Y yo creo que quien pueda obtener su NFT en este momento y el poder posicionarse bien en Solana en un tiempo va a ser grande. Las ganancias que pueda sacar de ahí. Más allá de hacer NFTs con utilidades chéveres para los fanáticos, que eso está súper bien. Yo pienso que el futuro es brillante y él está anticipando algo. Sí, él está siendo genio. Digno, digno de admirar. Me gusta que lo haya hecho en Solana. Le tengo fe a lo que es Solana como un blockchain. Yo pienso que está sólido. Después de construir algo en un blockchain, yo pienso que las personas están construyendo cosas en blockchains que no están probados. Y eso es bien peligroso. Ahí sí te puedo decir. Porque en unos cinco años hay que ver dónde está ese blockchain. Claro. Entonces, además de Ethereum, que está más que probado, ¿sabes? Si hablamos de longevidad, cualquier cosa que se construya en Ethereum, papi, usted está... Mucho más seguro. Usted está seguro. Punto. Que me graben diciendo lo que se joda. Usted está seguro. Solana, puedo decir que después de Ethereum, thumbs up. Yo creo que también se ha probado. Y se prueba como un blockchain sólido en el cual personas pueden construir cosas sin temor a que desaparezca el proyecto por completo. Claro. No puedo decir lo mismo de otras redes. Otras redes están... Es correcto. 3.470 veces. 3.470 veces más rápido que Ethereum. Eso está cabrón de... Exacto. Y eso es directamente calculado en el momento. Importante eso. Yo creo que este tipo de negociación, Solana está atacando un nicho directamente. Está atacando un nicho que pueda ser de personas latinas y está utilizando a una influencia muy grande que puede mover masa. Mira, yo apuesto a varios blockchains. Yo apuesto a Ethereum, obviamente. Yo apuesto a Solana. Yo apuesto a Cardano. Duro. Sabes, como blockchain. Yo apuesto a Cardano. Yo hice Tools of the Great en Ethereum por lo que dije. Si estamos hablando de longevidad, tenemos que hablar de Ethereum. Apuesto también al futuro de Ethereum cuando salga el 2.0. Yo creo que es algo que no estamos visualizando porque muchos de los problemas que existen hoy en esa blockchain tienen que ver con los gaps que va a llenar Ethereum 2.0. Pero kudos a Ozuna por haber tomado la decisión de ese partnership con Solana. No quiero ni saber la remuneración monetaria que tiene que haber recibido Ozuna por Solana porque un artista de la talla de Ozuna diga públicamente, mis NFTs van a ser en este network. Eso tiene que haber sido una burrucha inmensa. So, se lo aplaudo. Se lo aplaudo a Ozuna y estoy bien emocionado por ver cómo estas cosas toman forma. Estamos viendo que Solana actualmente tiene el valor de $45.97. ¿Cierto? $45.97. Eso, esto es mi... ¡Ojo! Un 5X, un 6X cómodo. Entrar. Siendo conservador. $77. Pero en precio el All Time High debe estar rondando los $300. Por eso. Y cuídense un poco más. En los $260 y pico, básicamente. Pues eso es dinero fácil. En mi opinión. Not financial advice. God damn it. Este, pero, hagan su research, hagan su investigación. Y creo que hay cosas buenas para Solana. So, aplauso a Ozuna. Una vez más, está siendo bastante visionario. Por favor, no chileses mierda. Yo creo que todos pecan en algún momento haber chileado algo que no teníamos la certeza de dónde iba a estar. Y eso, así es cripto. Todo el mundo chilea, lo que le tiene fe, no siempre la pegamos. Ozuna le pasó con Doge. Yo creo que esta vez está haciendo algo bueno en que crea un partnership con Solana. Y la gente, pues, será juez de eso al fin del día. Andy, ¿tienes algo más? Está duro. De verdad que me hizo hacer el research. Y está duro. Me gustaría seguir mirando cuál es la estrategia que va a estar utilizando. Yo entiendo que le da una oportunidad de establecer un precio que sea razonable para muchas personas, ¿verdad? Que no han entrado directamente al campo cristográfico. Le dan una oportunidad de poder entrar a un precio accesible. Yo creo que eso es grande para Solana. Bueno, ahí lo tenemos. Ahí tiene nuestro punto de vista acerca de este partnership. Yo creo que estaremos escuchando un poco más en los próximos días, las próximas semanas o tal vez los próximos meses. Kudos a Ozuna. Ya con eso, we can wrap it up. José Galíndez, me consigue en todas las redes sociales como josegalindezpr. Andy. Me puede conseguir en las redes sociales por andresantiago.pr. Así que pueden buscar por ahí. Gracias por estar aquí. Si les gusta esta dinámica, déjenme saber en los comentarios. Si este video trae algún tipo de valor a tu vida, dale like. Suscríbete para que podamos llegar a más personas. José, con cojones, no te quites ni pa'l carajo. Si me pago. Gracias por ver el video.